Los precios de la carne y los huevos han permanecido estables en los últimos días. Probablemente esto obedezca a una mejor producción de estos productos. Se han estabilizado los precios. Teníamos algún tipo de problema en tres precios específicamente. Uno es la carne, otro es el pollo y otro son los huevos. Tanto el pollo como los huevos han mostrado ya una estabilización, incluso una bajada después de las coordinaciones que hemos hecho con toda la cadena productiva para que se pueda aumentar la producción y por lo tanto eso tenga un impacto importante en los pesos.